La red de ganaderos en Bolivia, la primera revista virtual en internet, en Facebook, Google y YouTube conversa ya con la Miss Fexpo Sur, lo hicimos y ahora con Pedrito. Realmente uno de los talentos que hemos tenido y tenemos en el país y va a estar presente también en la Fexpo Sur. Claro que sí, contentísimo de formar parte de todo este equipo de trabajo. Los esperamos del 12 al 14 de diciembre en Fexpo Sur, que se llevará a cabo en el municipio de Cabezas, no se lo puedan perder. Estaremos también con la reina, con la reina de Cabezas. Y bueno, estaremos dando un show también como yo, como Pedro Fernández, como limitador. Y bueno, no se lo pierdan, este 12 canto allá. ¿Qué repertorio va a tener Pedrito allá? Vamos a cantar todo el repertorio de Pedro Fernández, como La Mar de la Antigua, Yo No Fui, El Aventurero y bueno, muchas más sorpresas. Y bueno, estará llena de sorpresas y muchas cosas para... Vamos a tener linda música. Claro que sí. Entonces, para invitarlos este fin de semana, ¿tu actuación qué días? Mi actuación es este 12, este 12 de diciembre, este viernes. Ya. Así que, bueno, los espero allá, espero que la gente asista. ¿Una canción para invitarlos? ¿Sólo en una parte? Claro que sí. A ver, a ver esta que más o menos se siente. Amarte a la antigua, entregarte mi vida, llenarte de rosas, cantarte canciones, pintarte caricias. Amar como antes, amarte a la antigua. Pedrito Fernández estará entonces en Fexpo Sur con la reina y los ganaderos en esta hermosa fiesta. Gracias, Pedrito, y éxito en la Fexpo Sur. Claro que sí, los aplausos. Gracias. 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 Gracias.